Esta, esta roja, me decidí por esta, en forma de arbolito, esta bien bonita, ya ven y me la quitó, ah, tu bow, a Abby le gustó esta bola, 99 centavos, oh my god, no mamá, miren que belleza de pinito, son 500 dólares, andamos en busca de las esferas rojas, 50% de descuento con arbolitos hay de todo pero no hay ornamentas las bolitas velas para decorar que hermosa y para que huene rico hay mucha variedad a mi yo siempre elijo de esta me encanta el olor bien amigos ya salimos de la tienda vamos ya para la casa y aquí llevamos ya lo que agarramos me encontré las ornamentas o las esferas es por lo que veníamos le encontré una pijama a Abby yo quería una pijama aquí pero no la había encontrado y la encontré aquí está bien bonita ¿verdad Abby? ¿te gusta tu pijama? y esto es para Abby agarré la velita la necesito para un regalo y mi taza de navidad ahí va fue todo lo que agarramos nomás faltaron las esferas así que eso fue todo y ya nos vamos llegó correo este es el nombre de la tienda lo ordené en Black Friday y lo fijen les estaré mostrando en un haul que es lo que compré en Black Friday correo hola amigos ¿cómo están? bienvenidos una vez más el día de hoy les voy a estar mostrando lo que estuve comprando en Black Friday y eso mismo es lo que voy a usar para regalos de navidad así es que lo primero que tenemos por aquí es esta pijama está bien bonita y viene con su camisa como pueden ver me encantó por la tacita de café que tiene aquí y este tipo de tela es bien calientita para este clima frío que está ahorita entonces compré esta de estas compré dos esta es mía y estuve comprando otra igual para mi niña de 9 años que muy pronto va a cumplir 10k y así que vamos a andar iguales para el día de navidad oh y a propósito este es su regalo de navidad ok y lo siguiente que tenemos por acá es este pantalón hace mucho tiempo yo andaba buscando un pantalón negro que se miraba negro, negro, negro y este se mira bien bonito tiene unos detalles por acá que está como roto eso lo hace ver muy bonito este está bien bonito y el precio original creo que no lo tiene aquí pero el precio original eran 35 dólares y yo lo estuve comprando por 14.99 que vendría siendo 15 dólares me pareció un buen precio a comparación de cómo estaba me pareció que está muy bien este es para mí y otro oh esta es otra pijama esta la agarré porque la voy a dar de regalo esta me salió en 8 dólares está bien bonita y es este tipo de tela está bien calientita entonces este es un regalo que voy a dar esta pijama y va a ir junto con con esta vela que está por aquí déjenme decirle que esta vela huele riquísimo esta la estuve comprando en Target así como vieron por allí en los clips que les puse cuando fuimos a Target y agarré esta vela y esto es para un regalo para Navidad y lo otro que tenemos por acá es este pantalón este pantalón lo ordené para mi esposo así que estoy cruzando deditos para que le quede el de 34 por 34 pero lo medico en otros pantalones y creo que este viene un poco reducido de cintura así que esperemos que si le quede pero me gustó el color está muy bonito y se ve de muy buena la calidad este lo agarré por 20 dólares 19.99 el precio regular creo que era 40 dólares así que creo que lo agarré un buen precio así que este es el regalo de mi esposo este pantalón y en Walmart le estuve agarrando este paquete de camisas él usa mucho este tipo de camisas así para vestir por dentro estas me costó 14.99 y trae 6 6 camisetas así que este es el regalo para mi esposo bueno eso fue todo lo que ordené de Old Navy en todo esto que ustedes vieron por acá hasta menos de 100 dólares y prácticamente ya tengo todo lo que necesito para regalar ahorita en Navidad que no es mucho verdad no más para mi niña mi esposo y una persona más y eso es todo así que les voy a mostrar otro paquetito que estuve ordenando también en Backstider este es de la tienda de Adore Me tal vez ustedes ya la han visto por ahí sale mucho en anuncios en Facebook de hace mucho yo venía mirando es ropa interior para mujeres y de hace mucho yo venía mirando que se miran muy bonitos así es que dije bueno vamos a intentar vamos a probarlos a ver qué tal y en Black Frider estaban a bajo precio agarré dos sets cada set creo que cuesta 30 dólares pero yo los estuve agarrando a 25 por ser Black Frider según estaban más baratos pero bueno ok estuve agarrando este brasiel se mira muy bonito ya me lo medí y chicas esto se mira tan bello puesto me gustó es de muy buena calidad me gusta que trae esto aquí lo hace ver muy bonito se ve bien bonito creo que sí tiene muy buena calidad este tipo de ropa interior creo que compite con con la otra con la otra tienda que ya todos sabemos que es muy famosa aquí en Estados Unidos y que todo el mundo va a ir comprar ropa interior ahí también ¿verdad? entonces se me hizo ropa interior muy bonita este es el conjunto se ve así me gustó se mira muy bonito y se mira bien hermoso ya puesto el otro que estuve agarrando es este también se mira bien bonito este es como más navideño podría decir igual se mira más bonito este es diferente estilo es como tipo top pero te hace ver una muy bonita te queda muy bonito de acá y los pechos se miran bien bonitos chicas te los levanta bien bonitos me gustó me gustó como quedó y está bien bonito igual este viene con su conjunto y este es el el calzoncito igual está está bien bonito me gustó así que ¿qué les digo? si los recomiendo sí si los recomiendo tiene muy buena calidad y me gusta como quieran puestos así que si tienen la oportunidad de de comprar alguna vez en esta tienda se las recomiendo la ropa interior está muy bonita y tienen pijamas también por si ustedes quieren comprar pijamas pero sí sí las recomiendo me gustó así es que bueno eso fue todo lo que ordené en Black Friday bueno ordené una cosa más ordené unas botas pero esas aún no me llegan las sigo esperando se las ordené para mí cuando me lleguen les hago el videíto y el review si es que sí me gustaron o no así es que esto fue todo lo que ordené en Black Friday y ahorita nos vamos a poner a envolver los regalos para ponerlos abajo del arbolito con los regalos ¡Gracias! 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 Bien amigos, se llegó la hora de poner los regalos abajo del arbolito. ¡Yay! ¡Gracias! 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 Amigos, gracias por darle play a mis videos. Muchas gracias a las personas nuevas que están llegando a mi canal. Gracias por todo su apoyo. Les deseo que pasen unas felices fiestas junto a sus familias, amigos y sobre todo con mucha precaución por todo lo que estamos pasando últimamente en todo el mundo ahorita. Así que amigos, muchas gracias. Esto ha sido todo por el blog del día de hoy. Así es que nos vemos para la siguiente con un nuevo blog. Bye.